Y ojo porque lo que empezó como un simple rumor se está convirtiendo ya en una realidad y muchos medios de comunicación se hacían eco ayer del interés que tiene el Milan en Marco Asensio. Ya os lo comentábamos desde hace un par de días que efectivamente Marco Asensio, después de que se hubiera hecho pública la oferta que dicen le había puesto la Juve sobre la mesa, que a mí me sonó un poquito más a filtración interesada que a otra cosa, sí que es cierto que el Milan estuvo con su nombre sobre la mesa en la reunión que tuvo Maldini con Florentino y que efectivamente podrían estar más interesados de lo que parece en el jugador balear. Lógicamente, bueno, a mí me parece un plan interesante si Marco Asensio decide finalmente abandonar el Real Madrid. Puede que también haya cierto interés en filtrar este tipo de noticia, pero honestamente creo que sería lo mejor para Marco Asensio abandonar el Real Madrid y marchar a un Milan donde yo creo que tendría bastantes oportunidades como las que ha tenido Brahim Díaz. Comentaban algunos ayer, los más lenguaraces, que Brahim incluso podría ocupar la plaza de Marco Asensio en un camino de retorno a Madrid. Yo no lo tengo del todo claro, yo no lo tengo tan claro sinceramente, pero sí que es verdad que podría haber algo. No sé, veremos a ver qué ocurre con el futuro de Marco Asensio porque obviamente ya sabéis que el Madrid no le ofrece más de lo que tiene ahora mismo sobre la mesa. A mí me parece correcto, no creo que sea un jugador como para subirle o doblarle o simplemente hacerle una mejora de contrato salarial o al nivel salarial. Creo que un bonus por objetivo sería lo más justo y eso es lo que va a ser, así que veremos a ver qué ocurre con Marco.